Bueno amigos, entonces estamos en otra parte de los videos, ya que estará realizando una serie de videos acá, en donde es Doña Sarita. Como ustedes pueden observar ya todos están en actividades, vean como está esto, ya casi estamos finalizando. La verdad que para nosotros es un gusto poder ayudar y estar acá presentes, verdad, ayudando a esta familia. Todos están en actividad, Nery pues me dijo que viniera a grabar porque va a jalar, estos palos sí están bien grandes y pesan bastante. Entonces ya casi, ya casi vamos terminando, ya solo faltaría barrer y terminar de limpiar acá, verdad. Vos, Nery, un huevo reventaste. ¿Es un huevo? Sí, como llede. Te paraste encima. Ah, pero no, yo. Sí, es un huevo. Ay, suco. Ah, sí, ahí está. Ahí atrás de vos. Ya te vas a volver a parar. Sí, yo escuché que tronó como que son aquellos huevos de las gallinas que ya no sirven. Son sangueros. Ajá. ¿Qué es? No, 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 no. Vamos, Nery, vamos, Nery. Usted puede, ¿quiere un par de guantes? Un par de guantes, pero aquí no te boxeo. Es amor, eh. Sí, no se va a querer y con tantos amores me estaba dando. A tu mamá. Un par de guantes, mírame. Una mujer que ya había comenzado sin guantes, como que, ah, guantesitos. Toda fresa, vos. Y aquí estamos de rancho. No, hombre, Nery, no, así sácalo. No, pero yo te sacaba por leña. Vos, aquí salió bastante leña, ¿verdad? ¿Dónde? De aquí. Ayer, ayer estábamos buscando leña y ahorita aquí hay leña de sobra. Está buena la leña para cocinar. Está buena la leña. Un carretón trae. Sí, hijo, si aquí sale una tarea de leña, más de una tarea, fija, y buena leña. Sí, en seco. Está fregado. Pero ya casi vas desarmando todo, ¿verdad? Es que estaba clavado. Entre clavado y con alambre. Sí, con alambre. Qué oso, amigo. Qué oso, amiga. Qué oso, amiga. Sí, por ahí ahora la jovenita me explica. Una extorsión no me va a hacer nada porque Dios me va a ayudar. Sí, ¿por ahí ahora qué? Sí, por ahí ahora qué? Ah. Cuando ayudamos a doña Rosita, ya en Doniero. Ya, ya, ¿cómo ya no fui? ¿Estás a dos? Solo me contaba nada más tú. Solo nada más me contaba tú. ¿Se cayó Jaira la escalera, vos? Bueno. No, porque él me contaba vos. Y no se golpeó bien, se golpeó a vos. Pero no se quebró ni nada. ¿Me contió bien? Nada, nada. ¿Terminaste, enano? Sí, vos. Me costó. Terminaste, cumpliste el reto. Vamos a ir a ver qué está haciendo doña Sarita. Ahí está mi asunto, pero no me costó. No voy a parar bien ahí, porque si no voy a crear un huevo. ¿Otra? ¿Dónde lo quebró, pues? Ahí se paró bien. Ahí, mira, ahí por donde está la Ingrid. Ingrid, ya va a ser, termina de embajarse de huevo ahí. ¿Qué está haciendo doña Sarita? Está limpiando, pues está. Yo la voy a dar. ¿Y yo la voy a hacer, este, fritos o en caldo? Ah, en caldo. Ah, en caldo. Sí, yo la voy a dar la olla, pero fueron a traer agua, como aquí el pozo queda. Ah, sí, está lejos. No hay agua. Y ahí hay mucho mosco. No se quedaba así, me la van a ver, pero es mucho mosco. Mucho, pues, Monterrey, ¿qué? Ajá, en palería, estoy ahí. Por eso yo aquí. Por eso aquí cocina usted. ¿Y aquí cocina siempre, miña Sarita? ¡Ay, mi amor! Aquí está. Aquí la hay, la hay, el ir rápido, voltea a ver. Como quien dice, está cambiando. ¿Y aquí cocina siempre, doña Sarita? Sí, sí, pero porque ya va a llover. Está bien nublado, doña Sarita. ¿Ya me dio cuenta que tengo panada aquí también? Sí, que sí. Y vos ni siquiera habías visto, ya me lo topás. Ya me lo topás. La AM. Bueno, entonces ya Ana no está desarmando. Todavía estos palitos para sacar a la leña. Y te falta eso también, mira. Eso, eh. Ah, sí, pero eso va después, porque primero ahorita vamos a hacer la galerita para meter las cosas. Aquí van a hacer la galerita para meter las cosas. No. Por allá. Y aquí hay que limpiar, hay que barrer y todo, va. No, no, ya está nublado. A ver si no, a ver si no, a ver si no llueve. No, espera, agate Dios. El señor solo quiere salirme. Está bien nublado, ya va a caer el chaparrón de agua. No, no, no. 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 no tenia agua la pilita de alla nos vamos a ir a ver alla y de una vez la lleno alla para sacar agua del pozo vaya llévese a Ingrid vamos a ir me voy a beber un coche y llevamos a esto para hacer agua si, vaya esta buena bueno entonces vamos a ir con las patojas a traernos a que? a la olla verdad Emel? si, a echarle agua hasta la mitad para ponerle al verbo a hacer caldo pescado y todo esto de aca? eso es cuando viene me han cagado a las señoras para hacerle no puedo enfocar miratelo a mi no no el chuchu no 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 ja 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 y se nació otro se mordi anda buscando aquí me siento como en disney no venimos para aca? aquí está bien fresco ganas de poner una hamaca ganas de poner una hamaca y quedarte aquí entonces vean amigos este es el procedimiento del desayuno se podría decir las 7 son ya yo digo las 7 y 21 nos venimos bien tempranito pero el querer es poder entonces por eso estamos acá ayudándole a esta familia que de verdad no necesita porque como ustedes se pudieron ver dado cuenta en los videos anteriores como estaba la casita y hasta se cayó si se cayó la casita y quedó si yo de lejito estaba viendo no es que no estaba deteniendo para que no se caiga de un solo y pudiera salir el señor pero ya estamos acá ayudando colaborando ya que no ha sido la primera familia han sido varias familias a las que ustedes amigos suscriptores han ayudado la verdad que se les agradece muchísimo por esa gran confianza que nos han tenido verdad y por el aprecio también que nos tienen a cada uno de nosotros gracias por todo se les agradece bastante que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren y a los que son nuevos bienvenidos a nuestro canal y a los que no se han suscrito les hacemos la cordial invitación a que se suscriban ya que es gratis entonces bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video adiós chicas adiós